Hola, ¿qué tal? Soy Caleb Ortiz, Pro Educator Organic Needs. En esta ocasión quiero presentarte un diseño en el cual me inspiré en una moda del oriente, en los vestidos de los que portan las damas. Estoy seguro que este diseño te encantará y que después lo lleves a tu mesa de trabajo. Acompáñame a realizarlo. Para ello, preparé la uña plástica de la Pro Hand y coloqué forma para escultura y realicé técnica de reversa con el acrílico Petal de Bright Collection. Para iniciar con este diseño, voy a utilizar o realicé una mezcla con los siguientes Organic Colors. Organic Color Yellow, Organic Color Metallic Pear y acrílico Ultra White de secado rápido. Me dio una mezcla de un amarillo pastel. Con ello, voy a comenzar el diseño. Auxiliándome con monómero puro y limpio, voy a tomar una perla mediana. Voy a esperar a que tome un poco de consistencia para poder colocarla. Yo te recomiendo que en esta ocasión la coloquemos de forma inversa. Ahora sí, voy a llevarlo poco a poco a cubrir las anclas de tensión, subiéndolo poco a poco. Tú verás que la consistencia es muy adecuada y que es muy manejable. Para ello, voy a ir formando una sonrisa, lo que es un poco más alargada, contorneando lo que es la técnica de reversa. Ir limpiando poco a poco y presionando para que nuestra aplicación vaya quedando totalmente plana. Aún no la termino y voy a cubrir ahora más definido las anclas de tensión. Tomando una perla más pequeña, muy poco producto y la voy a colocar en esta área. La voy a llevar cubriendo perfectamente. Voy a limpiar para delinear la técnica de reversa. De esta manera, ir limpiando los excesos. De esta manera, para que podamos llevar un trabajo mucho más limpio y más exacto. De igual forma, lo voy a hacer en esta ancla de tensión. Para cubrirlo perfectamente y tener la simetría que requiero para que las dos anclas queden al mismo nivel. De esta manera, y si se fijan, es como una técnica de reversa, pero ya de color y un poco más alargada. Muy definida, sin color. Continuando con el diseño, voy a aplicar una segunda mezcla, que es un tono morado, los cuales la realicé. Con el Organicolor Purple, Organicolor Metallic Pearl y una pizca de Colorist Great Beat. Y me dio como resultado esta mezcla. La cual te va a servir para realizar todo el set completo. Voy a apoyarme nuevamente, voy a tomar una perla. Espero un poco a que tome consistencia. Para colocarla. De esta manera. Y voy a llevar a cubrir perfectamente esta ancla de tensión, pero baja. Que es en esta zona. Y delineo perfectamente. Presiono el acrílico para tener la superficie uniforme. Como es un color claro el anterior, hay que tener mucho cuidado para no pigmentar o manchar el color anterior. Nuevamente, voy a tomar una segunda perla, mediana, por supuesto. Espero a que tome consistencia para cubrir el otro costado. Es importante que cuando coloquemos nuestra perla, limpiar el pincel. Así evitamos que se manche o que se pigmente y que nuestro monómero vaya quedando totalmente limpio. Porque a veces terminamos nuestra aplicación y el monómero está muy pigmentado. Y tenemos, posteriormente desperdiciamos mucho producto. Que nosotros mismos lo provocamos. De esta manera estoy delineando perfectamente, si ustedes pueden notar. Y presionándolo ligeramente, ya que es una mezcla muy pigmentada, que no necesita que apliquemos mucho producto. A continuación, voy a utilizar el Organicolor Red. Voy a tomar una perla mediana. Espero a que tome consistencia. Para colocarla. De esta manera. Y es muy importante limpiar el pincel. En eso le damos más tiempo a que agarre más consistencia. Lo podemos llevar perfectamente. Y si ustedes ven. Con solamente palmearlo, estoy moviendo el acrílico. Sin necesidad de barrerlo. Sin necesidad de hacer un difuminado. Simplemente de esta manera. Y voy guiándome por las líneas de la forma para escritura. Vamos ya formando parte del diseño. Posteriormente, realicé una tercera mezcla. La cual, utilicé tres partes de acrílico cristal con una pizquita de Colorit Coppery. Y obtuve esta mezcla. Ya que, como saben, el Colorit no tiene adherencia propia. Entonces, se requiere hacer de la mezcla. Tomo una perla. Y con esto voy a cubrir todo lo que es la punta del diseño. Espero a que tome consistencia. Y coloco. La voy llevando hacia punta. Perfectamente. Palmeándolo. Ligeramente. Para obtener el acrílico totalmente uniforme y delgado. No que en unas partes nos queden gruesas o más altas. Porque al momento de encapsular, no se vean bordes. Ya tengo toda la base de nuestro diseño. Voy a auxiliarme a continuación con un color de Mythos Collection. Que es el Cyclops. Que es un dorado. Con un poco de naranja. Para matizar el color amarillo pastel. Con muy poco producto. Si ustedes ven, una perlita muy pequeña. Y voy a matizar esta parte. Sin pasarme de las líneas. Para que después no se vea el producto desfasado. De esta manera. Con muy poco producto. Si ustedes ven, lo estoy deslizando. Para que se puedan apreciar mucho más. Los componentes de esta colección. Limpio. Es todo. Es más que suficiente. Voy a auxiliarme del acrílico Ultra White de secado rápido. Para realizar una tercera dimensión. Una Flat 3D. Con la ayuda del pincel Design Sculptor. Voy a empezar a realizar una tercera dimensión. Con unas florecitas muy sencillas. Tomo una perlita. De acrílico Ultra White. Y voy a empezar a colocar. Si ustedes ven. Sin todavía hacerles ninguna presión. Para que el tiempo de secado y de consistencia. Me permita después moldearla. Voy a empezar a presionar por la parte central de la perla. Para hacer. Una ligera presión a 45 grados. De esta manera. Presiono. Volteo el pincel. Y presiono a 45 grados. Si ustedes se fijan. Hago una ligera presión. Primero con un costado del pincel. Y después con la parte frontal. De esta manera. Así haciendo estas pequeñas florecitas. Voy a completar todo. El color rojo. Para hacer. Un tipo bordado. De esta manera. Coloco primero las tres perlitas. Y no corremos riesgo. De que se nos seque una. O que después no podamos moldearlo. Así voy a terminar la zona. De color rojo. Una vez que terminé. De realizar nuestra Flat 3D. Voy a auxiliarme ahora. De un nail art. En color bronce. Para realizar. Algunas líneas. Sobre el color. Aunque ustedes pueden notar. Que es el mismo tono. Ustedes verán. Al finalizar la aplicación. El contraste. O el movimiento de color. Aunque es el mismo tono. Pero es muy notorio. Como si fueran grecas. Líneas. Ustedes pueden jugar. Con diferentes líneas. O con diferente color. En este caso. Yo propongo. Que sea el mismo tono. Para lograr. Una mejor efectividad. Voy a esperar un poco. Unos segundos. A que seque. Por completamente. El nail art. Para ahora. Si proseguir. Al encapsular. Ahora voy a auxiliar. Me para encapsular. De acrílico cristal. De secado rápido. Una vez que hemos terminado. De decorar. Nuestro set. Es importante. Cambiar el monómero. Para obtener. Mayores resultados. Y mayor cristalinidad. Voy a tomar. Monómero. Suficiente. Para tomar una perla. De mediana a grande. Y colocarla. En el centro de la uña. Presiono. Limpio el pincel. Y empiezo. A cubrir perfectamente. Las anclas de tensión. De una manera suave. Llevándolo. Llevándolo. Cubriendo perfectamente. Para que podamos tener. Un mayor rendimiento de producto. Y que al final. Del limado. No nos llevemos mucho tiempo. Que después. Es lo que nos comentan. Que pierden mucho tiempo. En el limado. Realicemos. Un encapsulado. Parejo. Lineal. Para obtener. Estos resultados. Voy a colocar. Una segunda perla. Y así. Voy a encapsular. Hasta llegar a punta. Una vez. Que esté. Por secar el acrílico. Yo te recomiendo. Que utilicemos. La pinza Magi One. Colocándola. De esta manera. Haciendo. Una ligera presión. Esto nos va a permitir. Mejorar. Nuestra curva C. Y que nuestros laterales. Estén completamente rectos. Voy a. Quitar. La forma para escultura. Desprendiendo. Esta banda de seguridad. Y te recomiendo. Y te recomiendo siempre. Que lo hagas. Desprendiendo. Lo que son laterales. Y jalando. Hacia abajo. Así vamos a evitar. Que lastimes a tu clienta. Vamos a auxiliarnos. De la lima. Cien 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 Professional. Cien 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 Professional. Filorosa. Para darle estructura. A lo que es la uña. De esta manera. Siempre. Primeramente laterales. Lo que son excesos. Si tú puedes notar. A nosotros. Realizar. Un encapsulado. Uniforme. Y parejo. Es muy poco. Lo que tardamos. En darle cuadratura. Ahora sí. Punta. Perfectamente. No puedo pasar a superficie. Si yo visualmente. No tengo. Una cuadratura. Ahora sí. Voy a empezar. A sellar cutícula. Y darle forma. A la estructura. De la uña. Una vez que ya le dimos. Estructura a la uña. Ahora vamos a pulirla. Con la lima. Spongy. Professional. 180. 180. Para quitarle. Todas las rayaduras. De nuestro brasilio anterior. De esta manera. Hay que limar. Suave. Y constante. Para que pueda tener. Mayor claridad. Nuestro diseño. Ahora voy a limpiar. Con un cepillito. De manicure. Y una gacita empapada. De Synergy White. Limpiando. Línea de cutícula. Perfectamente. Superficie. Y la parte inferior. Para que nos quede. Totalmente libre de polvo. Ahora vamos a darle. Un detalle especial. A este diseño. Para ello. Voy a auxiliarme. De Fossil Crystal. Y de Artings Metal. En color bronce. Y auxiliado de resina. Y nuestra herramienta de trabajo. Las pinzas. Vamos a colocar. Un poco de resina. En área de cutícula. O línea de cutícula. Muy poca resina. Para ir colocando. El cristal. De esta manera. Tú puedes aplicar. Cualquier otro tipo de cristal. Solamente te recomiendo. Que sean colores adecuados. Para no desfasar nuestro diseño. De esta manera. O como lo verás al final. Yo alterné la posición de los cristales. Es muy importante. Saber. Colocar los cristales. Para no perder la magia de este diseño. Ya que esperé un poco. A que la resina. Se adherieran perfectamente. Voy a aplicar Protein Bone. En línea de cutícula. Como te lo hemos estado recomendando. Y ahora voy a sellar con Shinex. Sin olvidar que todavía no coloco los estoperoles metálicos. Voy a colocar desde esta parte. El Shinex. De una manera uniforme. Ahora sí. Voy a llevar desde línea de cutícula. Hasta punta. De esta manera. Irlo aplicando. Uniforme. Totalmente parejo. Flotando el gel sobre el acrílico. De esta manera. Para que tengamos los resultados deseados. Cubrimos puntas sin olvidar. Y laterales bajos. Que quede totalmente sellado el acrílico. Voy a auxiliarme de un poquito del mismo gel. Y con las pinzas. Voy a empezar a colocar los metales. En esta parte. Los metales son de dos tamaños diferentes. Estoy colocando. El tamaño más grande. En estas áreas. Y uno pequeñito. En esta parte. ¿Por qué lo estoy adhiriendo con el gel. Y no con resina? Por ser los metales muy delgados. Me va a permitir. Que se adhieran con el gel. Y no tener problemas de desprendimiento. Solamente que el gel esté muy uniforme. Para que tú puedas colocar los metales. Ahora sí. Voy a llevar a la lámpara. Lube 30 watts. Por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado. Retiramos de la lámpara. Un tip importante que yo te puedo dar. Es cuando retiremos de la lámpara. No tocar la superficie. Esperar unos segundos. A que el gel. Tome temperatura ambiente. Posteriormente. Hay que consentir a nuestras clientas. Con aceite para cutícula. Aplicando una ligera capa. En línea de cutícula. Así es como queda nuestro diseño. Soy Caleb Ortiz. Espero que te guste. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!